Ok, estamos acá de vuelta. Entonces, les comentaba que las fricciones de búsqueda van a hacer que ya no podemos tener competencia perfecta. Efectivamente, lo que van a hacer las fricciones de búsqueda acá es que van a generar cierto costo en la entrada. De hecho, vimos que en la primera parte de la clase pudimos identificar el costo de búsqueda y dijimos, bueno, las empresas van a apostar vacantes comparando este costo con los beneficios que tienen después, etc. Era muy implícito, no sé si se dice muy implícito, pero era implícito en lo que decíamos. Efectivamente, tenemos un costo por juntar gente acá. Ok, hay que pagar este costo de búsqueda para que la empresa y el trabajador estén en una razón juntos y puedan producir uno y recibir beneficios y el otro pueda recibir un sueldo. Este costo, como para juntar gente, hace que en equidivido los agentes prefieren estar juntos que separados. Efectivamente, la razón por la cual, digamos, la presencia de estos costos implica que la utilidad que vamos a recibir después tiene que por lo menos superar el costo de encontrar a alguien. Entonces, esto hace que, en equidivido, la utilidad de alguien empleado tiene que ser mayor que la de un desempleado porque si no, nadie buscaría un empleo. Y lo mismo para las empresas. La utilidad de estar produciendo tiene que ser mayor que la utilidad de estar buscando porque si no, ninguna empresa buscaría. Ninguna estaría dispuesta a pagar el costo de búsqueda como para empezar a producir. Tiene que ser entonces que en equidivido uno esté mejor en la relación que fuera en la relación. Lo que les acabo de decir en ecuación, ¿no? Como para ser un poco más preciso. ¿Qué es lo que les digo? En ecuación, va a ser el caso que W mayúscula va a ser mayor que U mayúscula. Entonces, la utilidad de estar desempleado tiene que ser mayor que la utilidad de estar desempleado. ¿Qué dije? No, la utilidad de estar empleado es mayor que la utilidad de estar desempleado. Y lo mismo J tiene que ser mayor que V. ¿Ok? Entonces, dicho esto, ¿cómo vamos a resolver los precios? ¿Ok? Vamos a decir que la relación va a dar una renta a ambos partidos. ¿Ok? El trabajador, se puede poner worker rent, va a ser la diferencia entre W y U. ¿Ok? La renta del trabajador. Y la renta de la empresa va a ser la diferencia entre J y V. Entonces, en los libros pueden ver, encontrar la palabra renta o la palabra excedente, surplus. Voy a poner rent slash surplus, en caso de que encuentre esta expresión en otro libro. ¿Ok? Y esto de abajo es una V, déjame estar bien puntuada como para que quede clara la anotación. ¿Ok? Entonces va a haber una renta total o un excedente total. que va a ser la suma de ambos excedentes. Entonces tenemos el excedente del trabajador y el excedente de la empresa. Entonces, bueno, ¿cómo ve este excedente de la gente que manipula esos modelos? Es como si tuviésemos una torta y la negociación salarial va a determinar qué proporción de la renta total, de la torta total, si quieren, se va a llevar al trabajador y qué proporción se va a llevar a la empresa. Ahora, hay distintas maneras de determinar este salario. Y acá vamos a usar negociación, en particular, negociación a la Nash. ¿Por qué usamos negociación a la Nash? Bueno, una de las razones es que es como si estuviésemos en un mercado donde tenemos un comprador y un vendedor. Voy a poner one buyer y one seller. Efectivamente, lo que hacen las fricciones de búsqueda están aislando a la gente. Y al aislar a la gente, hay como mecanismos de competencia que no pueden aparecer. Entonces, por ejemplo, si estoy negociando el sueldo, una manera de llevar la negociación sería, bueno, si usted no me ofrece ese sueldo, yo me voy a ir a otra empresa y ella me va a pagar más. Entonces, este tipo de amenaza. Este tipo de amenaza, tal como hemos formulado el modelo, no va a funcionar porque, o puede funcionar, pero tiene que funcionar en un contexto en que el trabajador tiene que estar dispuesto a pagar el costo de búsqueda para ir a buscar esta otra empresa, justamente para que esa otra empresa le ofrezca el sueldo que esté diciendo que se merece. Entonces, dado la presencia del costo de búsqueda, no hace fácil trasladarse de una empresa a la otra. Y lo mismo para la empresa. No es fácil que otro trabajador intervenga en la negociación. Digamos, un trabajador potencial que podría reemplazar él con el cual uno está negociando. Porque justamente tiene que pagar un costo de búsqueda para poder conseguir este otro trabajador potencial. Y dado que, efectivamente, en equilibrio, la torta que tenemos es positiva, la empresa o el trabajador nunca van a pagar este costo de búsqueda para ir a buscar a otra persona porque al final quizás no van a conseguir nada mejor y entonces les conviene seguir buscando con empresa. Entonces, en resumen, es como si estuviésemos en un mercado con un comprador y un vendedor. Me imagino que vieron situaciones con un vendedor y muchos compradores en micro, que lo llamaron el monopolio. Quizás vieron la situación del monopsonio, donde tenemos un comprador y muchos vendedores. Y acá sería como una especie de monopolio bilateral en que en uno del mercado tenemos un agente, en el otro lado del mercado tenemos otro agente. Este tipo de situación no es fácil determinar a priori porque puede haber muchos salarios que deberían hacer que tanto el trabajador como la empresa estén dispuestos a seguir en la relación. Entonces, lo que vamos a hacer es usar negociación a la Nash. Y la negociación a la Nash va a ser una regla que nos va a permitir determinar este salario y cómo se va a repartir esta torta. La negociación a la Nash se va a pasar en el siguiente criterio. Fíjense. Acá entre corchete tenemos el excedente del trabajador. Lo voy a poner acá, worker, rent. Acá tenemos el excedente de la empresa. Y tenemos este parámetro nuevo que estoy introduciendo acá, que es el beta. El beta va a ser el poder de negociación del trabajador. Worker, bargaining, power. Por lo tanto, 1 menos beta va a ser el poder de negociación de la empresa. Firm, bargaining, power. Y entonces, la negociación viene a maximizar un poco el excedente de la torta. Y este, digamos, el título que se maximiza acá es como la combinación de ambas rentas y le vamos a dar más peso a la renta que la otra según el valor de este beta. Si beta es alto, le voy a dar más peso a la renta del trabajador. Es una situación en que el trabajador tiene mucho poder de negociación. Y si el beta es bajo, como que damos más peso a lo que obtiene la empresa. Este beta juega como bien. Es como una especie de ponderador, si quieren, que nos va a dar cuánto valoramos hacerle caso al trabajador versus hacerle caso al trabajador. Ahora, yo no voy a entrar en detalle como Nash obtuvo esta magnífica fórmula. Hay un libro, hay un artículo, creo que es del 57. Estoy seguro. Lo mire en su momento, pero una vez no más. En el libro de Kayük, que está en la biografía, se les interesa, él entra en más detalle, pero básicamente es un juego de... Es una negociación, ¿cómo se dice? Ah. Tengo mi memoria que me está fallando. Cooperativa. Esa es la palabra que... Es como un juego cooperativo, se llama, en este caso Nash. Entonces, la empresa con el trabajador conjuntamente intentan maximizar el tamaño de esta torta y se basa en algunos criterios como, por ejemplo, pareto-optimalidad, alternativas no relevantes no deberían ser relevantes, y había un tercer criterio que se me está olvidando. Pero bueno, básicamente, ¿cómo llegar a esta fórmula puede ser interesante? La razón principal por la cual se usa esta fórmula no es tanto la fórmula en sí, sino el resultado al cual vamos a llegar. Vamos a ver que esta fórmula va a llevar una regla muy simple de la negociación que va a ser su atractivo. En particular, podemos mostrar que el trabajador se va a llevar una proporción beta de la renta total. Si miro el excedente total que tenemos acá, una proporción beta va a corresponder al excedente del trabajador. Y por lo tanto, la empresa se va a llevar una proporción 1 menos beta. Y eso va a ser lo bueno de esta negociación es que justamente vamos a tener una regla simple para obtener el precio. Tiene sus fundamentos, efectivamente, está el artículo de Nash del 57. Pero más que sus fundamentos es el resultado que es interesante porque el resultado es muy simple. El trabajador se lleva una proporción beta y la empresa una proporción 1 menos beta. Después podemos verlo, no es complicado. Tenemos el valor de estar empleado. que era el siguiente en estado estacionario. Podemos calcular el flujo de renta que obtendría el trabajador. Le tengo que restar Ru. Tendría esto más S U menos W menos Ru. Y entonces puedo pasar esto al otro lado. Yo tendría R más S W menos U igual a W menos Ru. Esto es una ecuación que me da el elixiente del trabajador que necesito para identificar esto de acá. Puedo hacer lo mismo con la empresa pero dado que tenemos J igual a 0 podemos escribir R J que es igual a esto. es decir R más S J que es J menos B es Y menos W. Muy fácil. Lo podemos reemplazar. Y entonces cuando queremos maximizar con respecto a W W es un truco es simplemente tomar el logaritmo de lo que queremos maximizar. Solo habrán visto una optimización me imagino. Si tomamos una función monotónica de lo que queremos maximizar no cambia el argumento del óptimo. Esto es lo mismo que maximizar con respecto a W el logaritmo de W de Beta W menos U más 1 menos Beta el logaritmo de J menos B. Entonces la condición de primer orden es fácil. ¿Qué voy a obtener? Beta la deriva del logaritmo es la inversa. Voy a obtener 1 sobre W menos U y después la deriva de W menos U con respecto a W el salario más 1 menos Beta 1 sobre J por la deriva de J con respecto a W. Esto lo tengo que igualar a 0. Calculemos esas dos derivadas la deriva de W menos U la deriva de W ¿No sería 1 partido en J menos B? Sí, sí. J menos B y J es lo mismo acá porque acuérdate tenemos B igual a 0. Entonces sí, puedo poner menos B no hay problema. Pero como que el B ya no es relevante siguiente. Bien. A todo esto te agradezco la pregunta porque estaba preocupado que había gente o no. Así que siempre me agarra la palabra de así online. No sé si ustedes me siguen o no. Ya, si creo que esta deriva va a ser fácil. Va a ser 1 sobre R más S y la deriva de J menos B o de J como quieran la misma que la deriva de J como efecto de B puede ser menos 1 sobre R más S. Efectivamente se puede ver a partir de esta ecuación dado que tenemos un menos acá y dado el R más S nos va a dar menos 1 sobre R más S. Pues puedo reemplazar este de acá por 1 sobre R más S y este de acá por menos 1 sobre R más S. Y cuando reemplazan esto se pueden dar cuenta que 1 menos beta por W menos U va a ser igual a beta por J menos B es decir que efectivamente W menos U puede mostrar que es beta del excedente total y J menos B va a ser 1 menos beta del excedente total. Entonces la fórmula puede asustar pero al final del día nos podemos dar cuenta que el resultado es súper simple lo que se lleva al trabajador es una proporción beta lo que se lleva a la empresa es una proporción 1 menos beta y eso es la razón por la cual nos gusta esta regla salaria. Entonces bueno podemos calcular el salario a partir de ahí no es complicado por ejemplo es que habíamos dicho consideramos esta fórmula de acá ¿no? Reemplazando con lo que tenemos allá arriba W menos U habíamos dicho que era el salario menos RU partido por R más S y J menos B que era los beneficios partido por R más S y ahí uno puede obtener el salario equilibrio el R más S se va o juntar este W con este W y obtengo la siguiente regla salarial. Para entender esta regla salarial consideremos dos casos extremos el caso en que beta es igual a 0 y el caso en que beta es igual a 1 si beta es igual a 0 fíjense que W es igual a RU ¿cómo puedo interpretar esto? ¿qué significa que W es igual a RU? ¿alguien tiene alguna idea? fíjense que corresponde a una situación en que el trabajador no tiene ningún poder de negociación es decir que la negociación es tal que le damos todo el excedente a la empresa la empresa se va a toda la torta por lo tanto ¿qué le va a pasar al trabajador? ¿cómo puede interpretarse? ¿qué es indiferente entre trabajar o no trabajar? Exactamente Manuel muy bien al final lo que le vamos a dar al trabajador es su salario de reserva por eso tenemos W igual a R y si beta es igual a 1 pasa lo contrario el trabajador se lleva toda la torta y acá tenemos la situación como de competencia perfecta si quieren en que el trabajador le voy a pagar exactamente su producto marginal ok y el producto marginal es como el límite el caso límite el salario límite que la empresa está dispuesta a pagar porque si la empresa tuviese que pagar más que su producto marginal ahí sí que no acepta esta situación entonces como su salario de reserva la empresa es el producto marginal y eso que está pasando cuando beta es igual a 1 el trabajador se da todo el excedente entonces fijamos el salario tal que la empresa está indiferente entre estar en relación y de manera general para un beta digamos cualquiera vamos a estar entre esas dos cuotas cuando beta es alto nos acercamos al producto marginal cuando beta es bajo nos vamos a acercar a este salario de ok nos quedan diez minutos estamos casi tenemos una regla para el salario ahora esta regla para el salario es como un equivo parcial en el sentido de que depende un poco del valor de estar desempleado es como este valor de estar desempleado alguna gente me llama punto de amenaza negociación es como el piso debajo del cual el salario no puede caer en cierta medida es este ru representa como la alternativa al empleo y ahora en equivo parcial lo podemos tomar como dado pero como este es un modelo macro lo tenemos que endogenizar y ver como este ru se determina en equivo general de manera que podamos calcular los salarios en equivo general pero no se preocupen no es complicado calcularlo simplemente hay que saber un par de trucos y simplemente reemplazar un par de formulas particular ya tenemos una ecuación para ru esta ecuación es la utilidad que habíamos derivado la vez pasada doble menos u bueno fíjense este ru lo vamos a recibir en la manera siguiente reconociendo que esto es el excedente del trabajador y el excedente del trabajador hemos dicho que es una proporción beta del excedente total es el excedente total o más bien déjenme decirlo de otra manera tenemos una ecuación que nos decía que 1 menos beta la dn h w menos u era igual a beta j menos b entonces podemos decir que w menos u es beta sobre 1 menos beta j menos b y j menos b es j porque b dijimos que es 0 al contrario verdad beta era la negociación del trabajador si la forma es correcta digamos el excedente el trabajador es creciente en beta si ya esta duda que acabas de tener la he tenido un millón de veces así que es natural ok entonces ahí podemos reemplazar podemos decir es beta sobre 1 beta por j y j también tenemos una fórmula que era j se acuerdan dijimos j puede ser c partido por q también lo podemos reemplazar ru va a ser b más p de teta beta 1 más beta por c partido por q ahí vamos a usar otro truco que es darse cuenta que p de teta es teta multiplicado por q de teta si uno manipula la la matching function uno se puede dar cuenta de esto si quieren se puede hacer rapidito como se ve p de teta era m m dv par por u y q de teta es m de u v par v entonces puedo decir que m si quieren es u por p m es v por q cuando igualo los dos obtengo que p de teta es v partido por u q de teta este v partido por u es efectivamente teta reconociendo este truco cuando divido p de teta por q de teta me va a quedar teta nada entonces ru es beta más teta por beta sobre 1 más beta por c y esto es lo que voy a usar para reemplazar mi salario el salario teníamos que era beta por i más 1 más beta por ru esto implica que el salario se puede escribir como beta y más 1 menos beta b más beta theta c ok eficiente esto se obtiene al reemplazar este ru de acá por esta fórmula de y algo fíjense en general la fórmula es como parecida a la anterior tenemos tenemos otra vez que el salario es como la combinación es una combinación lineal entre dos cuotas y que es el producto marginal y el flujo de utilidad de estar desempleado y después vamos a tener que el theta también va a influenciar el salario y ahí la idea es que al estar desempleado en realidad uno tiene que tiene incluido dos cosas el seguro de santidad el b pero además al estar desempleado hay como está incluido en el valor de estar desempleado la posibilidad de encontrar un trabajo en otra empresa entonces lo que hace el theta acá es básicamente decirnos cuánto de fácil es encontrar un trabajo en otra empresa y lo que hace ahí este theta es modificar este punto de amenaza que les mencioné antes y el influenciar este punto de amenaza va a influenciar sobre los sueldos la idea es que cuando está negociando el trabajador con la empresa cuando theta es alto si es fácil de encontrar un trabajo le va a decir mira mi alternativa a trabajar contigo es más alta si theta es alto y entonces bueno en la negociación esto tiene que influenciar así que soy mal negociador pero es el argumento que quiere llevar sobre la mesa del trabajador entonces el salario va a depender de esas dos cuotas el producto marginal el flujo de utilidad que está obtenido el trabajador cuando está desempleado y un término que depende de theta que refleja un poco la facilidad de encontrar un trabajo en otra empresa y esta fórmula del salario es la que voy a usar para reemplazarla en la condición de equivo que les había dado antes se acuerdan les había dado una condición de equivo con un salario exógeno ahora podemos reemplazar el salario por esta fórmula y vamos a poder identificar el theta en equivo general considerando que los salarios pueden ser endógenos les recuerdo la condición que vimos antes de la pausa era la siguiente cuando reemplazo el salario que está ahí arriba en esta condición la condición se puede reescribir de la manera siguiente ok cuando reemplazo el sueldo aparece naturalmente el B aparece acá naturalmente el theta y está hacia nuestra condición el costo lo voy a llamar LHS que en inglés significa left hand side que nos da el lado izquierdo de la ecuación y los beneficios que obtiene la empresa lo voy a llamar RHS right hand side que es como el lado derecho de la ecuación son 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 función de theta el lado izquierdo es creciente en theta el lado derecho es decreciente porque el lado izquierdo era creciente en theta era increciente en theta porque la manera que sube theta es más difícil encontrar un trabajador para la empresa y entonces sube el costo búsqueda porque uno va luchando más para conseguir trabajadores el lado derecho es decreciente en theta porque un mayor theta acá implica salarios mayores por esto de que es más fácil encontrar un trabajo y al tener salarios mayores esto implica beneficios menores para la empresa entonces podemos representar gráficamente el lado izquierdo como una función creciente de theta el lado derecho como una función decreciente y entonces el cruce entre ambas funciones nos va a dar el theta de equilibrio el caso de salario exógeno básicamente esta curva de acá la de right hand side era la que era plana ahora se vuelve decreciente vuelvo para atrás cuando teníamos salarios exógenos teníamos que esta curva era plana ahora es decreciente y es decreciente porque refleja el hecho de que a mayor theta es más fácil encontrar un trabajo esto permite reencar sueldos más altos entonces a mayor theta la empresa va a tener menores beneficios porque tiene que pagar sobre los más altos y pueden hacer una serie de estáticas comparativas por ejemplo si subo el seguro de santía acá ven que el lado derecho va a caer si tiene que un menos B acá y vamos a tener menos vacantes la idea es que a mayor seguro santía los trabajadores negocian sueldos más altos la empresa recibe menos beneficios entonces tiene menos incentivos a puesta de vacantes o por ejemplo déjenme ver otra cosa si cae beta los trabajadores no pueden negociar salarios tan altos esto desplazaría esta curva hacia la derecha y subiría a theta y la misma historia por pagar sueldos más bajos la empresa como rige mayores beneficios y entonces tiene más incentivos a proceder ok entonces como al final del día incluso cuando tenemos salarios endógenos son esos incentivos a postear vacantes son los que van a terminar el teta equino muy bien entonces lo dejo acá como les he comentado vimos este modo de búsqueda que hoy vimos los incentivos a postear vacantes usando la condición de libido de entrada y vimos cómo se modifica esta condición de libido de entrada cuando determinamos los salarios usando negociación además y entonces si tengo mayores incentivos a postear vacantes sub theta esto reduce el desempeo si tengo menores incentivos a postear vacantes debería caer theta y debería subir el desempeo lo dejamos acá nos vemos el miércoles hemos subido en teoría la no en teoría sí he visto el mensaje hemos subido la lista de